Emotivo momento fue el que vivió Gaela Barrasa, nuestra Misting World, en el aeropuerto Jorge Chávez tras reencontrarse con su padre, familiares y demás amigos quienes le celebraron en el aeropuerto su triunfo. Y es que el adolescente se emocionó hasta las lágrimas emocionando a todas las personas que se encontraban alrededor para posteriormente dirigirse a un salón donde celebrarían el triunfo de la peruana. A través de las imágenes se puede notar la felicidad y entusiasmo que tiene Gaela Barrasa tras su triunfo y es que es un orgullo nacional el que haya traído una corona. Y es que recordaremos de que su camino ha sido muy largo ya que empezó participando en Miss Perú La Pre, en donde ganó es por ello que fue elegida para representar al Perú en tan distinguido evento. Si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.